Impresionante, Pania 97 Que retumbe la plaza de los traños, adentro del sabor Pania, 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 Pania Son lideros en movimiento que ven Pania 97 Para el tele maldito Duque, el número 1 Ahora, la bella por Y la bella por La esposa cuida y cuesta Que nadie se la cansable Princesita JT El oso pincelta Y el barrio paño lo veintisiete Mi nene botra Y la abuela La mala vida por Porque el chiquero rey es Capitero está guapa Y el barrio El blanco sabor mandoni El silado de sabor Y el pollo pastilla Pania lo veintisiete Y el beso que me de Cuento la meta fuera Y que baja el sabor ¿A dónde está? Quien de ropa Quien de ropa No fue parcido Nooo Pandena de banda Ingobernable Para el hueso tona Y la nena samurai Hueso manía Y los duendes blues Que suene Siempre 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 Paña 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 Y se los juro que sí Que en ustedes no seríamos nada La paz es súper especial De este hermoso sueño El sueño más hermoso De un marcito roja Paña noventa y siete Y que baja el sabor Paña Noventa y siete La pobre jefe Bondini César La hermosa Danara Montero Violeta Montero Montero Somos number one Hermandaria Italia Chicharito Y Zamora Bella Los chifrejos De insurgentes Zamora y Aguasalda Sobre los aceros Alexito Yaghi Paña Sabroso Paña Sabores Paña Sabores Del activo con Kiki Para Yosti Para Junior Patti Marquitos Mujer Desconocidos Y el Gasper Y el Pusa Lili Mondragón Y la Chicharli Zamora Pequeña Y el César Los Alvinos Mujer Sooooo Ayy ¿Dónde están? Allá en casita La más hermosa Mi hija Mi hija Y hija Si Amor, Amor, Amor Las hermosas chicas Paña Paña Depois ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!